Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Vivid Digital, aquí Royce, su anfitrión. Y este video es para invitarlos a participar en el sorteo o rifa, en el que uno de ustedes, un gran ganador, podrá recibir en su casa completamente gratuito, sin gastar ni un solo centavo, unos fabulosos TWS de la marca KZ, modelo Z1, que se ven espectacular. Y adicionalmente también unos Blond, modelo S1, que son espectaculares para poder salir a la calle, cableados y escuchar música. Este sorteo está siendo patrocinado por la tienda Yau Yau Tiger Hi-Fi Audio Store, que está en Aliexpress, y quien me ha hecho el enorme favor de enviarme para revisión este SuperDuck, que me tiene encantado la verdad, modelo M500 de la marca SMSL. Entonces, gracias a ellos es que se va a realizar este sorteo y quienes estarán enviando a tu domicilio al ganador los premios que ya mencioné. ¿Cómo participas? Pues muy sencillo, tienes que cumplir unos requisitos muy simples. Primero, tienes que estar suscrito a este canal Vivid Digital. Segundo, dale un like a este video. Tercero, deberás tener una cuenta en Aliexpress con tus datos correctos. ¿Y esto por qué es? Porque la tienda que está en Aliexpress, que es quien lo está patrocinando este video, enviará a tu domicilio con esos datos los premios al ganador. Cuarto, dentro de la tienda de Aliexpress deberás de seguir a la tienda Yau Yau Tiger Hi-Fi AudioStore. No te preocupes, ahorita te explico cómo hacer eso. Y cinco, en este video debes dejar un solo comentario con tu nombre de ID o de usuario en Aliexpress. Si alguna vez ya has comprado en Aliexpress, entonces no tienes ningún problema porque ya tienes tu nombre de usuario. Entonces, no te preocupes. Si nunca has comprado en Aliexpress, te explico cómo darte de alta en esa tienda. Y no, no tienes de qué preocuparte en lo más mínimo, porque lo único que vas a hacer es meter un nombre, tu dirección y tu correo electrónico. Eso es todo. No tienes que pagar, ni meter tarjeta de crédito, ni absolutamente nada. Simplemente darte de alta y ya con eso es suficiente. Ahora te explico cómo hacerlo. Todas las ligas y la información la vas a encontrar abajo en la caja de descripción, pero te lo quiero mostrar en este momento. Lo que tienes que hacer es ir a www.aliexpress.com y entrar a la página que estás viendo en este momento en pantalla. Del lado derecho, donde dice mi cuenta, le das un clic a donde dice mi cuenta y se desplegará el menú. Ahí va a aparecer Registrarte, ahí le picas y es donde deberás de poner tu correo electrónico y tu dirección. Y eso es todo. Con eso obtendrás tu número de usuario o tu identificador de usuario. Una vez hecho esto, ya podrás dirigirte hacia la tienda de YayoTiger Hi-Fi Audio Store. No te preocupes, no la busques. Es más fácil que utilices la liga que te voy a dejar abajo en la caja de descripción. Ahí, como verás, aparece un cuadrito morado que dice seguir. Lo único que tienes que hacer es picarla, seguir, y con eso ya la estarás siguiendo y ya vas cumplido con este requisito. Ya solamente falta que en el video que estás viendo en este momento pongas un comentario. Y ese comentario cuál debe de ser, tu nombre de usuario o tu ID de usuario dentro de la tienda de Aliexpress. Eso es todo. Con eso vas cumplido con todos los requisitos. Como en cada sorteo que hemos hecho en este canal y que seguiremos haciendo, mis patrones, por supuesto, tienen beneficios adicionales. Los de nivel básico o auricular podrán agregar tres comentarios adicionales al del suscriptor. El nivel medio o DAC podrá agregar cinco comentarios adicionales. Y el nivel avanzado o amplificador podrá agregar hasta diez comentarios adicionales. Y si no sabes qué es el Patreon, te cuento rápidamente. Patreon es un sistema con el que tú puedes apoyar a tu creador de contenido. En este caso, sería para mí. La dirección electrónica para que ingreses ahí es www.patreon.com-vivirdigital. Entrando ahí, llegarás a esta página donde podrás ver que existen tres niveles de soporte con lo que podrías ayudarme. Ok, se trata básicamente de una donación, por lo que tú recibes también cosas adicionales. El primero es el nivel auricular con el que estarías donando tres dólares. El segundo es el nivel DAC con el que estarías donando cinco dólares. Y el tercero es el nivel amplificador con el que estarías donando diez dólares. Ahora, esto lo puedes hacer por un solo mes o tú defines cuántos meses quieres hacer estas donaciones. Estas donaciones que generosamente me hacen los patrones es lo que a mí me ayuda a seguir manteniendo este canal. Porque los siglos de YouTube realmente no son nada, ¿verdad? Ahora, por hacerme estas donaciones, ¿qué beneficios recibes? Y todo va dependiendo del nivel que selecciones. El nivel auricular, que es el de tres dólares, te permitirá ver contenido exclusivo que yo creo para todos mis patrones. Y adicionalmente, tener una mayor oportunidad en los sorteos o rifas para los suscriptores, como el que está corriendo o el video que estás viendo en este momento. Si seleccionas el nivel DAC, adicionalmente a tener contenido exclusivo y mayor oportunidad para los sorteos, tendrás también el acceso a las subastas. Y esto es que a final de cada mes de los auriculares o DACs o amplificadores o cualquier producto de adiós que me envían a mí para hacer una revisión, yo no me lo quedo. Normalmente lo que hago es que lo pongo a subasta para que mis patrones puedan subastar por ello, ofertar por ellos, por el precio que ellos realmente quieren pagar. De esa forma, obtienes productos de adiós de una forma mucho más económica que si los compraras tú directamente. Y el nivel amplificador, que es el de $10 dólares, además de darte acceso a contenido exclusivo, mayor oportunidad en los sorteos como el que estamos viendo en este momento, el que puedas accesar a las subastas también, también tienen contacto directo por medio de WhatsApp conmigo para resolver preguntas o hasta simplemente platicar. Si te interesa apoyarme por medio de Patreon, te voy a dejar abajo también la liga en la caja de descripción. Ahora, para que sea todo transparente, te explico cómo voy a realizar este sorteo. Lo que hago es que por medio de un sistema aleatorio, voy a elegir uno de los comentarios de este video. Este sistema lo elegirá automáticamente, yo no meto absolutamente las manos. Ya que el sistema haya elegido un comentario ganador, entonces ahí aparecerá el nombre del posible ganador. ¿Y por qué digo posible ganador? Porque entonces yo verificaré que efectivamente tenga un comentario. Y si tiene más de un comentario, será automáticamente eliminado. Así que no dejes más de un comentario, es lo único que puedes dejar. Pero si eres Patreon, entonces verificaré que tenga el número de comentarios que le corresponda respecto a su nivel. Lo siguiente es que verificaré que este persona, o tú mismo, estés suscrito al canal. Por favor, para no tener problemas, si tienes ocultas tus suscripciones dentro de YouTube, déjelas visibles en un momento. Para que no vayas a perder la oportunidad de poder ganar, porque puede haber algún conflicto por ahí. Y ya como último, le voy a enviar el nombre del ganador a la tienda de Yoyotiger Hi-Fi Audio Store. Con el número de ID o de suscriptor en Aliexpress. Y él verificará que efectivamente lo esté siguiendo. Si él me confirma que lo estás siguiendo, entonces ya serás un confirmado ganador. Yo me pondré en contacto contigo por el mensaje dentro de ese comentario. Y después por correo electrónico. De tal forma que te avisemos que ya va tu regalo en camino a tu casa. La fecha del sorteo la realizaré el 7 de julio de este año. Ok, eso quiere decir que tienes hasta el 7 de julio a las 11.59 de la noche para poder dejar tus comentarios. Después de ese momento yo realizaré el sorteo. Lo haré por supuesto todo grabado para que sea transparente. Y después enviaré los datos a la tienda de Yoyotiger Hi-Fi Audio Store para que verifiquen. Por lo que tendré el video ya con el resultado final el día 10 de julio. Es decir, me estoy tomando 3 días para que la tienda pueda verificar que el ganador si efectivamente fue su seguidor. Y si no fuese su seguidor volver a grabar otro video con otro posible ganador. Y así hasta que tengamos un ganador que sea realmente confirmado. Entonces el resumen rápido para poder participar es suscríbete al canal, dale un like a este video. Queda tu cuenta en Aliexpress si no la tienes. Si ya la tienes simplemente sigue la tienda de Yoyotiger Hi-Fi Audio Store. Y en este video deja un comentario o los comentarios que te correspondan si eres patrón. Y eso es todo. Te recuerdo que el sorteo es internacional así que no importa en que país del mundo estés. Te van a mandar los premios a tu casa. Y no te preocupes por impuestos o cosas de este tipo. Porque irá con una factura de 2, 3, 5 dólares probablemente en un paquetito pequeño. Para que no tengas ningún problema al momento de recibirlo. Participen, la verdad es que no les cuesta absolutamente nada. Y manténganse al pendiente porque voy a seguir por supuesto presionando las tiendas. Y haciendo lo posible por conseguir las cosas para que sigan teniendo cosas en sorteos y subastas, etc. Por supuesto muchas revisiones. Muchas gracias por la atención en este video. Cuídense mucho y recuerden que aquí es donde pueden aprender a vivir digital. Les mando un caluroso abrazo. Bye. Bye.